Porque una mesa de dos así también queda bien Yo creo que no me lo voy a pensar más Ahí tenemos mesas americanas, nada Creo que voy a hacer una primera estructura Tenemos bastante dinero, con lo cual Vámonos otra vez a la IKEA y vamos a comprarla Lo que pasa que no va a ser así, chicos Voy a comprar estas Muy buenas chicas, muy chavos Estamos en un nuevo vídeo de RESTAURANTICUN Hoy quiero seguir con el restaurante Que lo tenía un poco abandonado Y la verdad que me faltan muchas cosas por hacer En primer lugar, quiero seguir decorándolo Quiero seguir, digamos que, haciendo la distribución del restaurante Porque solo tenemos mesas y sillas Que es para ganar un poquito de dinero Decoramos un poquito la entrada Pues para que a la gente le gustase más entrar al restaurante Pero me falta mucho por hacer Así que hoy sí que quiero organizarlo un poquito Ya que vaya cogiendo esa forma necesaria el restaurante Aquí tenemos a un suscriptor, Kenji1404 Que ya sabéis que si queréis jugar y grabar conmigo Simplemente me tenéis que seguir por Twitter Porque es por esta red social Por la que aviso de cuándo voy a jugar A qué hora, a qué modo de juego Así que si queréis meternos conmigo, chicos Ya sabéis, seguidme en Twitter Voy a, antes de irme al gran IKEA Voy a recoger toda esta propina Que me han dejado propina y dinero A ver, voy a quitar los platos por aquí Y no sé si os iréis ya Lo digo para recoger la propina Ahí lo tenemos, bueno El dinero que ha costado la comida Y ahora me voy a ir al IKEA A seguir comprando Porque tenemos muchas cosas que comprar Así que chicos Vamos a seguir mirando cosas En este centro comercial Porque más o menos tengo una idea De lo que quiero para mi restaurante Kraoyinlu Vamos a irnos por aquí Porque lo primero de todo Pensé en poner los biombos estos Que quedan bastante bien Pero creo que tengo una idea aún mejor Y voy a poner estos de aquí Que vimos Que la verdad que están bastante bien A ver, voy a comprar de estos No sé cuántos necesitaré Creo que voy a hacer una primera estructura Y dependiendo de las piezas Que necesite para esa primera estructura Ya compro las demás Incluso si tengo que ampliar el restaurante Lo ampliaré Pero creo que es una muy buena medida Vamos a comprar uno Yo creo que dos necesitamos Y un tercero para el final De todas formas Mira, voy a comprar Voy a comprar varios Porque como los voy a necesitar No me importa De estos No sé cuántos tengo Cinco tengo Voy a comprar seis Más o menos De estos ¿Cuántos he comprado al final? Diez Vale, con diez Yo creo que puede servir Eso quedaría por ahí Y ahora vamos a seguir Esto va a ser la distribución Luego también Estos bordes me gustan mucho Lo que pasa que Ya veré Cómo los pongo Tengo una ligera idea De lo que quiero hacer en el restaurante Pero ya os digo que Todas las ideas que están en mi cabeza Luego a lo mejor no se pueden aplicar al juego Así que vamos paso por paso Porque sí que voy a tener que ir modificando a la gente Moviéndola Porque aquí no me va a entrar Yo creo Y tendría que hacerlo Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver una cosa chicos Antes de nada Voy a Cerrar el restaurante El restaurante Ya no está abierto Voy a intentar que la gente Voy a ayudar a mis camareros A que Sirvan todo lo necesario Para que se vayan cuanto antes La gente que está en el restaurante Aunque acaba de entrar una pareja Que es esta Vamos a nosotros tomarle nota Ahí lo tenemos Perfecto Y a partir de ahí Creo Ojo Porque creo que voy a vender todas las mesas No me convencen las mesas Y para el diseño que he pensado Creo que no van a quedar bien esas mesas Puedo hacerlo de cuatro Y poner cuatro y cuatro Tengo que verlo Pero esas mesas las voy a quitar Quiero unas mesas con mantel Me pegan Para lo que tengo pensado Así que venga Rápido por favor Cocineros Cocinad Porque también tengo que aumentar El nivel de los cocineros Para tener más platos Mira por aquí ya se ha ido uno Ahí están cogiendo los platos Esto ya está servido Vamos a coger toda esta comida Venga Este por ¿Dónde? Mira Otros han terminado Ese por ahí El plato de arroz Pues ahora lo terminará El cocinero Perfecto Esto Por aquí Venga por favor Comed rápido Que tengo que Tengo que hacer un montón de cosas Venga Yo recojo los platos No te preocupes Me doy bastante más prisa que vosotros Solo hay un cocinero cocinando Pero por favor Si tenemos dos A ver el arroz ¿Quién lo quiere? Para ella Dáselo a ella Dale a ella el arroz Y empiezan a comer Madre mía No sé qué está haciendo Por cierto Escucho música del restaurante de al lado Que muchos me estáis poniendo en comentarios Oye Crao ¿Por qué no pones música? Mira aquí la tenemos Pues por la sencilla razón de que Yo si tuviese un restaurante Y no lo estuviera grabando Para el canal de YouTube Pues sí pondría música Porque quedaría bastante guay Pero es que Si la pongo ahora Vosotros no la vais a escuchar Porque esa música tiene copyright Entonces tengo que quitar el sonido del juego Y poner la música que yo quiera Entonces es como Como inútil Poner música Que vosotros no vais a escuchar Ni yo Porque voy a poner Ya os digo en el vídeo Música Música de ambiente Que a mí me guste Venga rápido por favor Solo quedan dos mesas ¿No? Dos mesas Y faltan dos de arroz Cocineros por favor Ah bueno y aquí Ah no mira Estos ya han terminado Oh pues estos han entrado después Y mira que rápido han terminado Vamos a darle esto rápido Venga otra de arroz Por favor rápidamente Y nos pone Fijaos que bien salta Esta animación que cogí Mola un montón Mola como Como está hecha A lo mejor me la cambio Con el paso del tiempo Pero la verdad que me gusta un montón Como se mueve ahora mismo Mi personaje ¿Dónde está ese bol de arroz? Ya está Pues venga Terminan de comer chicos Y voy a empezar A vender todo esto Por lo menos ya os digo Las mesas que no No me gustan Vamos a darle a vender directamente Esta mesa me la llevo Esta también También No me dan mucho dinero Pero bueno Uy iba a vender la mesa En la que estaban los clientes Estas también Porque quiero que vayan a juego Y lo que no tengo muy claro Son las sillas Claro pero las sillas ¿Qué sillas pondría? Primero me voy a ir A por las mesas Y una vez que tenga las mesas Ya veo A ver Me vais a dar ya el dinero Ya veo Que sillas poner O dejar las que están puestas Entonces Voy a quitar esto Vamos a darle aquí A vender Y vender esta mesa Tenemos bastante dinero Con lo cual Vámonos otra vez a la IKEA Y vamos a comprar las mesas Que nos gusten Porque ya os digo Que quiero una mesa con mantel No la típica mesa china Que está hecha Para ese restaurante chino Que tenemos nosotros Porque no es muy obvio Pero si coger algo Diferente Como por ejemplo Estas Mira Estas son Lo que yo quería Pero vamos Yo creo que no me lo voy a pensar más Ahí tenemos mesas Americanas Nada Y es que estos asientos Me gustan un montón Cogí los más feos Creo que voy a cambiar De asientos también Redonda o cuadrada Es una buena pregunta Me lo estoy imaginando Aunque parezca que no me lo estoy imaginando Esta vale 35 Y esta 35 también Este amarillo Vale Este amarillo queda muy feo Tiene que ser el amarillo clarito Ese amarillo clarito Que era casi blanco Oye el blanco no queda tan mal Pero bueno Ese amarillo Creo que puede pegar con todo lo que nosotros Es que me lo estoy imaginando Porque necesito Luego podría poner las sillas rojas Es que lo suyo es que tenga un tono rojo Todo Ese rojo O un rojo más llamativo Rojo y rojo No pega Pero ese rojo Clarito Y ese rojo tampoco No me gusta Y blanco y rojo Puede quedar bien Las cogemos blancas todas Vamos a cogerlas Una Dos Tres Cuatro Vale Vamos a coger cuatro Y ahora lo complicado Si quiero mesas individuales O mesas de dos No tengo porque No tienen con mantel Tendría que coger estas Que son diferentes ¿No? Tampoco quedan del todo mal Y sería una sección como diferente Vamos a comprar estas ¿Eh? Yo creo que vamos a comprar estas Que pegan más que con estas Aquí caben cuatro por cierto Caben dos O hay que poner los cuatro así Esto no me gusta Yo pensaba que podía poner dos y dos Que era el diseño que yo tenía pensado Pero bueno Vamos a colocar estas sillas Porque a ver Antes de comprar nada Me las voy a pensar Bien, sí Esas son las que más me gustan O incluso estas Pero es que estas son más futuristas No me gustan O estas tampoco quedan del todo mal Pero voy a coger estas Cuestan veinte Y estas hemos dicho que en rojo Puede ser ese rojo O un rojo más clarito Yo creo que voy a coger Voy a coger este rojo Sí Voy a coger este rojo Que no sea tan llamativo Una Dos Tres Cuatro Una Dos Ocho Sería otra mesa Doce Sería otra mesa Dieciséis Otra mesa Que he comprado cuatro Si no me equivoco Y voy a comprar dos Para una mesa doble Otras dos Para otra mesa doble Otras dos Y otras dos Con lo cual Me voy a ir a estas mesas Que se supone que estas son de cuatro Si lo hemos hecho bien Y voy a comprar estas Que se supone que las puedo colocar blancas ¿Cómo serían? No, perdón Esta de aquí Cierro esto Y quiero esta ¿No me dejas comprar esta? No me lo puedo Ah, sí, sí Me dejas Blanca ¿Cómo sería? Vale Uf Tampoco me convence En blanco, eh Y en rojo No porque pega con la silla Si no me gusta Lo más Creo que va a ser gris Va a ser un gris muy clarito O incluso este amarillo No Va a ser este gris clarito Y blanca La mesa ¿Qué contraste veis ahí? ¿Queda bien? Yo creo que sí, ¿no? Pues blanca al final Una, dos, tres y cuatro Vale, pues venga Vamos a hacer el restaurante ya desde el principio Porque ahora me saluda el suscriptor Vale, entonces vamos a vender todas las sillas Porque ahora mismo no las voy a necesitar y no me gustan estas Así que todo esto vamos a venderlo Y vamos a reformar todo desde el principio Luego voy a comprar lámparas Y tengo que también cambiar el menú Porque quiero empezar a Quiero empezar a A aumentar ese menú que tenemos Y sobre todo a subirle el nivel a los cocineros Pues para que puedan cocinar más platos Ya que ahora solo tenemos tres tipos de platos en todo el restaurante Así que me voy a llevar todo esto Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos Esto está hecho Entonces Lo primero que voy a hacer Antes de poner los bordes Me voy a ir a las mesas Yo creo a las grandes Porque las individuales Las grandes Madre mía Cómo son las grandes chicos Tengo que Uff A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Cómo queda esto Estas son las grandes Que también pueden ser dobles No hacía falta colocar una de cuatro Claro, el problema es que ya Más de cuatro no voy a poder colocar Tendría que poner otro tipo de mesas Porque ya sabéis que entra más gente Que no son cuatro personas Pero bueno Vamos a probar Vamos a ver la estética Y luego ya empiezo a construir todo A ver, como colores Me parecen súper bonitos El rojo y el blanco ahí Puede quedar súper bien Así que Voy a colocar uno por aquí Otro por aquí Ya os digo Me pensaba que iba a ser un poquito más grande Pero bueno Ahí va a quedar Esas cuatro sillas Luego Lo que quiero hacer Va a ser Colocar esto aquí Otro Y el que termina Que es Hemos dicho este Ahí está Un momentito Que he cambiado Ahí lo tenemos Y este Ahí Vale Incluso llevármelo hasta aquí Es que van a estar un poco apretados Que es lo que no quiero Pero bueno De momento No No queda mal ¿No chicos? Es para que entre más hueco Es que si no Es dejar un hueco De más Y sería Uff No Voy a dejarlo así Voy a dejar tres huecos O sea Serían tres Irme hasta aquí Colocar dos Vale Tres Y coloco aquí otra Y aquí vamos a hacer Exactamente lo mismo Me voy con tres Coloco una Tres Yo creo que sí Son tres Y el hueco Yo creo que lo estoy haciendo bien Y ahora ya me voy con las paredes Y ya Es para dividir Para que Digamos que la mesa Tenga una zona más Más íntima ¿No? Por lo menos que No tenga que estar viendo A la mesa de al lado Pues que estén a su A su rollo Por así decir Yo creo que puede quedar bien Obviamente el restaurante Lo tengo que ampliar Pondré pues Más zonas Porque esta es la La primera zona Digamos Y necesitaría Que esto lo voy a hacer También en cuanto pueda Porque la cocina La voy a cambiar de lado Esa cocina no la quiero ahí Creo que me he quedado sin paredes Tengo que comprar Un par de paredes más Y me voy a ir Ahora mismo A comprarlas Un segundito Vamos a terminar Nos vamos aquí al IKEA Perfecto Y vamos a comprar Un par de paredes Que me faltan Por aquí Son dos solo Una y dos Ahí lo tenemos Y nos volvemos A nuestro restaurante Que yo creo que va a quedar Mucho mejor de lo que teníamos Y a ver si la gente se anima Lo único que no me gusta De este tipo de mesas A ver Queda súper bonita Lo único Ya os digo Que no pueden entrar O no pueden sentarse Más de cuatro personas Pero bueno Eso no es un problema Si organizamos bien Lo que es el restaurante Y si podemos meter Más mesas Porque son más pequeñas Eso es una ventaja Respecto a las anteriores O sea que en una mesa No se puede sentar Mucha gente Pero si que podemos poner Más mesas O sea que No Me he equivocado Porque Hombre Las de cristal Ya no hacen falta Porque una mesa de dos Así también queda bien Y así no tengo Yo creo que sí Que las de cristal Las voy a vender Y me voy a quedar Con estas blancas Yo creo que es lo mejor Porque así no pongo Dos mesas Diferentes Ahí quedaría Más o menos Yo creo que puede quedar Bastante bonito Vale Ahí está Perfecto Este Este Uf No Vale Una cosa Una cosa Una cosa Porque estoy poniendo mesas Voy a hacer una cosa chicos Claro es que ahora me quedo sin mesas Pues voy a comprar más mesas eh Voy a comprar más mesas Y esta Vamos a meterla en el almacén Bueno voy a meter estas dos Para Bueno Si Voy a meter estas dos Y así construyo Las mesas de dos Ahí Que queden así Y yo creo que pueden quedar Mejor ¿No? Construyo esto aquí Esto aquí ¿Y cuántas sillas me quedan? Me quedan ocho sillas Para colocarlas Aquí 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 Y se supone Que tendría que colocar Otras dos mesas En este lado Va a ser un espacio Un poquito más grande Porque no tenemos ese límite Pero bueno Yo creo que puede quedar Bien Ya os digo Ahí quedaría Eso por ahí Eso por ahí Y me faltan De mesas Porque estas mesas Hemos dicho que al final No las quiero Voy a colocar Una Dos Tres Cuatro Cuatro mesas Y tenemos Vale Ahí está O sea que Con cuatro Cuatro mesas más Ya estaría Y no nos hemos gastado Tanto dinero Yo pensaba Que me iba a gastar más Pero oye Está saliendo Bastante mejor De lo que me pensaba Una Y dos Ahí lo tenemos Y nos volvemos Al restaurante Todavía no he subido A la segunda planta Del IKEA Que hay cosas De bebidas Cosas de batidos Ya lo sé chicos Y puede quedar Ah mira Otro suscriptor Tenemos por aquí Y puede quedar Bastante bien Colocar el tema De las bebidas Y todo eso Vale pues nada Nos vamos con las He comprado dos mesas solo He comprado dos mesas solo Madre mía Si he dicho cuatro Ah no He dicho He dicho tres Ah no He dicho cuatro Claro A ver Un momentito Vamos a centrarnos Chicos Nos volvemos Al IKEA Madre mía La cantidad de veces Que he venido aquí En nada de tiempo Tenemos las dos mesas Y tengo que volver Porque ya he visto Más o menos Mira ya que estamos Vamos a comprar ¿Cuántas me faltaban? Dos no Dos Dos mesas Y lo que quiero poner Que he pensado Y no lo tenía muy claro Porque quería ver el diseño primero Quiero poner una lámpara He pensado Claro Estas son las típicas lámparas chinas Que pueden quedar muy bien Para el restaurante Lo que pasa Que no va a ser así Chicos Voy a comprar estas Tenemos Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Y cuestan treinta y cinco Pues necesitamos Uno, tres ¿Por qué me sale tres ya? He comprado más mesas No me lo puedo creer Tenía seleccionadas las mesas A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho velas Vale Compramos ocho velas Tenemos de estas cuatro Si no me equivoco Que también podemos colocar Incluso vamos a hacer una cosa Si me deja Puede quedar muy bien Yo creo que con estas Es más que suficiente Ahora veremos Yo creo que sí Que ya Más o menos Eso estaría Estaría hecho A ver Estamos ya en el restaurante Vamos a colocar Todas las mesas Fijaos porque ha cogido Otro aspecto Completamente diferente No me va a dejar Lo que yo quiero hacer Pero bueno Todo es intentarlo Simplemente me faltaría Colocar Tenemos por aquí Esta mesa Vale Ahí está Y me faltan Un par de mesas O no Dos mesas Eso estaría Vale He comprado las otras dos mesas Por error Pero bueno Como las vamos a utilizar En un futuro Tampoco pasa nada Y ahora El tema De las velas Las velas Para que coja algo más De intimidad Esto vamos a ponerlas Pues por aquí Ahí estamos Porque claro Cuando construyes Un restaurante chino Esto es como todo Lo que os digo La gente O el juego Crea este tipo De lámparas Que tenemos ahí puestas Pues para Es una arriba Yo creo que están todas A la altura Esta no está colocada Tendría que estar colocada Ahí Ahora quito la otra Lo que os digo Construyen pues unas mesas Típicas chinas Unas luces típicas chinas Pues para Para que las pongamos ¿No? Quien elija El restaurante chino Pues entonces yo quiero salir Un poquito de la monotonía Y esto no me va a dejar Que quería colocarlo aquí En todos estos muros Pero bueno No pasa nada Porque esto lo puedo colocar aquí También para Pues hombre Coger esa identidad china Que tenemos Y puede quedar bien ¿No? Igualmente Hemos dicho Esto arriba del todo está Vale me las he subido Las he colocado cada una En su Las voy a colocar Más o menos No arriba del todo Uno por debajo Arriba del todo no Uno por debajo Este Ahí lo tenemos Y ahí quedaría Vale Entonces Vamos a terminar esto Y ahora Llevamos al almacén Este de aquí Esta vela de aquí No ¿Por qué me llevo la otra vela? Si he seleccionado la otra Y voy a modificar Esta y esta Y más o menos Yo creo que Ya quedaría ¿No? Ya estaría Todo lo que Quería construir Esto hemos dicho Que va a quedar A esa altura Si no me equivoco Esto a esta altura Ahí está Y por estas Vale Ahí están Esas dos Esta y esta Pues la puedo colocar por aquí Esta pues La verdad que me sobra un poco ahora mismo ¿Cuántas tenemos? Una Hombre la podría colocar aquí Vamos a colocarla aquí Mejor que en mitad de la cocina Sin ningún sentido Ahí la tenemos Vale Y luego las velas Que me faltaba Esta que hemos dicho En medio Ahí la tendríamos Vale Y nos falta una vela Que yo creo cuatro Ah no Falta en esta mesa Y más o menos chicos Como os digo Ya lo tendríamos Esto por Ahí ¿Se ha subido? No Ahí ha quedado bien ¿No? Sí Vale Pues eso más o menos Es la decoración La cocina La quiero cambiar De esa zona Que ya os diré Donde la pongo Pero oye No ha quedado del todo mal Tenemos estas dos mesas Que no vamos a utilizar Y estas otras dos Que ahora de momento Tampoco Así que más o menos Eso quedaría por ahí La cocina Que tendría que modificarla Que no sé si modificarla ahora A ver Vamos a Voy a probar Venga Ya que estamos Voy a Voy a intentar modificarla ahora Porque necesitaría Vamos a pensar Necesito más o menos Tres Cuatro De estos tengo que comprar bastantes No me importa Porque como cuesta Y creo No he cambiado el color Vale Lo voy a dejar blanco Para que pegue un poquito Blanco Está blanco Yo creo que blanco Uff Es que blanco puede ser mucho A lo mejor de este color No queda del todo mal Vamos Uff Uff Ahora estoy dudando en esto Rojo Y rojo No Creo que las voy a comprar De este que habíamos comprado Si Las vamos a dejar de este Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No sé las que comprar Sinceramente Me voy a llevar unas cuantas Me voy a llevar Veinte Por ejemplo Porque ahora veis Lo que voy a necesitar De estas Una Dos Tres Y cuatro Vale De estas chiquititas Creo que no hacen falta Aunque me tendría que llevar alguna Por si acaso Pero bueno De momento lo vamos a dejar así Y ahora os digo Lo que quiero hacer Vale Eso está por esa zona Entonces Lo que vamos a hacer Chicos A ver si esto Podemos hacerlo Que quede un poquito Centrado Tengo todo esto Por aquí Que no sé cuántas Poner en cada lado Vamos a dejar Pues por ejemplo Esto Ahí Vale Una Dos Tres Q Tres Dejamos Tres por un lado Y tres por otro Ahí se va a quedar Vale Vamos a poner La esquina Para ver como queda Eso por ahí Genial Vámonos Otra vez A Esto por aquí Que va a quedar Una Dos Dejamos otro hueco Y aquí podemos colocar La esquina directamente Vale Estoy improvisando un poco Pero Oye No va a quedar mal Más o menos la idea Ya os digo La tengo No es que esté improvisando Simplemente el tamaño Porque tampoco me sabía El tamaño de memoria Colocaría Esto por aquí Vale Esto aquí no voy a dejar Hombre Aquí podría dejar una No porque si no va a ser No va a ser simétrico Y esto si que lo quiero simétrico Y aquí las otras dos esquinas Vale Eso por aquí Perfecto Y esto por Ahí lo tenemos Genial Tengo más Si tengo dos más Dime Ah no tengo diez He comprado un montón Me van a Me van a servir Vale pues esto por aquí Quedaría más o menos chicos Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Quitar Esto Que creo que tenía que quitar Al cocineros Si no me equivoco ¿Verdad? Porque esto no me va a dejar Remover No me dejaba No No me dejaba Tengo que darle A terminar Trabajador Los chef Parar de trabajar Y parar de trabajar Y ahora si que me va a dejar Llevarme estos de aquí Me voy a llevar Esta cocina Y esta Aunque voy a hacer Una cosita también Si me permitís Chicos Porque Dejo esto por aquí Termino Me voy otra vez Al IKEA Madre mía La cantidad de veces Que estamos pasando Por el IKEA Pero es necesario Ya lo habéis visto Y la otra cocina Que me llevé Si no me equivoco A ver un segundito ¿Cuál es la cocina Que me llevé Chicos? Es esta Si no me equivoco Yo creo que sí Yo juraría Que sí Todo sea Que me vuelve a equivocar Compramos esa Y Nos volvemos Al restaurante Para terminar Ya lo que es El nuevo aspecto La nueva imagen De ese bar Porque la cocina Va a estar en el centro Para que la gente Vea como se cocina No hay trampa No hay ratones En la cocina La cocina La vais a tener En el primer momento Aquí Así que Ahí lo tenemos Vamos a colocar Hemos dicho Construir Una cocina Esta es la que no quiero Esta va a ser La cocina Esto lo voy a tener Que hacer más grande Cuando amplié Pues por ejemplo Una se va a quedar Por aquí Ya os digo Que la voy a tener Que hacer un pelín Más grande Porque tengo que hacer El local más grande Pero de momento Más o menos Yo creo que puede quedar bien Incluso Aquí entra No, aquí no entra Vale, pues la voy a tener Que colocar aquí Tapando una puerta Pues vamos a hacer una cosa Esta y esta Vale, vamos a hacer una cosa Chicos Va a quedar esto por aquí Y esto Por aquí De tal forma Que vamos a tapar Una de las entradas Que habíamos puesto Es decir Vamos a tapar Esta y vamos a tapar Esta Y ya tiene el cocinero Para entrar por aquí Y este cocinero Para entrar por aquí Y ahí tendríamos La cocina Genial, eh No ha quedado mal Ahora Tendré que poner lámparas Y tendré que poner Cosillas Es que ya Ser bastante más variado Ya solo falta Chicos Darle aquí Darle a abrir Restaurante Y que empiece A venir la gente Para que vea Ese nuevo diseño Las banderas Ahora mismo aquí Tampoco pintan mucho Esto lo iré cambiando Pondré diferentes banderas Incluso chicos Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a darle a construir Quitamos No Quitamos En el almacén Esta El reloj Pues también lo vamos a quitar Para ponerlo en otro lado Y el reloj Simplemente provisional Ya os digo Para que no quede incluso Tan feo ahora mismo La bandera china La vamos a colocar Aquí como símbolo De identidad Que es un restaurante chino Y el reloj Por si alguien quiere verla ahora Vamos a colocarlo Pues por ejemplo Ahí en el centro Más o menos No se puede justo en el centro Sí, este es el centro, ¿no? Es que no se puede Un poquito más aquí Un poquito más aquí Pero bueno, más o menos Ahí lo tenemos El reloj en lo alto Para que la gente lo pueda ver Fijaos No están tan apretados, eh Tampoco os quejéis Y ya os digo Que se pueden cocinar Nuevos platos Ahora mismo pues Pedirán nuevas cosas Han pedido rollitos Por aquí, mira Aquí tenemos un nuevo plato Chicos Que es el pan de gamba Mítico en los restaurantes chinos Por lo menos aquí en España No sé en otros países Porque ya os pregunté Que en otros países También la comida china Era diferente Ahí tenemos ese pan chino Han pedido más rollitos Y de momento Oye, pues bastante bien No sé si os gustará el diseño A mí, de momento Me encanta lo que hemos hecho Ya me contaréis vosotros En comentarios Y nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Si queréis que siga construyendo El restaurante Y siguiendo Subiendo esta serie Simplemente dadle a like Que yo vea apoyo Cualquier comentario Sugerencia Cosas que queráis que construya Cosas que cambiaríais Cosas que os gustaría que pusiera Todo lo que queráis De verdad Ponedmelo abajo Porque lo veo absolutamente todo Y os contesto de vez en cuando Pues a todos los que puedo Así que Nada chicos Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.